¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdiz y su amor por mí Oh, su amor por mí Libre soy en Él, libre en verdad Soy hijo de Dios, sí lo soy Libre soy, Él me rescató su gracia Aun siendo yo pecado, Él murió por mí Él murió por mí Libre soy en Él, libre en verdad Soy hijo de Dios, sí lo soy En tu casa Dios, sitio hay para mí Soy hijo de Dios, sí lo soy Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy Yo soy quien dices que soy Libre soy en Él, libre en verdad Libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy En tu casa Dios, sitio hay para mí Soy hijo de Dios, sí lo soy Libre soy en Él, libre en verdad Soy hijo de Dios, sí lo soy Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy Yo soy quien dices que soy Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy Yo soy quien dices que soy, y yo soy quien dices que soy Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy En tu casa Dios, sitio hay para ti, soy hijo de Dios, si lo soy Libre soy en el lugar, yo soy quien dices que soy